Bienvenidos a Versos Informativos, yo soy Dexo, yo soy Ripper, y el día de hoy les vamos a platicar sobre Dante. ¿Alguien? No, 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 otro Dante. Ah, ok, entonces platicame a él. Ok, entonces pon atención a lo siguiente. Watchemos. Pero no es para qué temas, a los 15 años estudió arte en una escuela, y a los 23 ya daba clases en una de ellas. Pintando muros ha llegado a otras comarcas, Monterrey, Pachuca, Irapuato, Salamanca, San Juan de Iturbide, Cortázar y Oaxaca. Es como un oficial porque representa su placa, ha hecho murales que embellecen la ciudad, como Itzpapalotl en el Panteón San Nicolás. Y según entiendo por el nombre de un mural, en Pachuca fue maestro del aire, ya le decimos ángel. Es uno más de nuestro equipo que pinta con pasión, con dedicación, obedece a su corazón. Si has visto el video, disfruta de su colección, recuerda que en la calle y en el mundo somos Mural León. Por lo que veo, Dante es un excelente artista. ¿Verdad? Sí. Y si quieren conocer más artistas como él, los invito a vernos cada semana. Les recuerdo que acá abajo están nuestras redes sociales. No olviden ver más de su arte en Street Art Series. Ok, yo soy Dexo. Y yo soy Ripper. Esto fue Versos Informativos. Recuerda que en la calle y en el mundo somos Mural León.